Estupendo, muy bonito, muy original. Las figuras se asemejan bastante a los originales. Imagínate la emoción de ver a tu hijo en un lugar tan importante como es un museo de cera, que es cultura, que hacía falta. Es súper lindo, interesante, las cosas son novedosas, así que bueno, súper bueno, y las facciones de las personas me gustó. Estoy sumamente emocionada, es una impresión fuerte al principio, está igual. Yo lo miro, miro sus ojos, miro su boca, está igual. Los felicito, la idea me parece muy buena, genial, ojalá sean muchos más los que aparezcan acá. Muy bien, es muy natural, encuentro que está bien, no se ha engañado en nada, el porte, el mismo, el toque de la poncherita, está muy simpático, pero sobre todo estoy agradecido porque me hayan considerado. Bonito, novedoso, yo creo que el país necesita una cosa así, para que la gente no solo vea los personajes, sino que también para que se interese en la vida de ellos. La verdad que estoy sorprendida con sus ojos, son increíbles, realmente súper realistas, las cejas, su pelo, es como estar con él. Muy interesante, aparte lo encuentro muy entretenido también educativamente. Soy profesora, entonces lo encuentro demasiado bacán, por ejemplo, en una clase de historia. Traer a los niños, ver a los personajes como casi reales, en verdad lo encuentro muy, muy bueno. Lo importante es entender que esta se hace de acuerdo a la época en que se vivió. Entonces, lógicamente que hace 26 años, que asumí la presidencia, era más joven, tenía más pelo negro. Me encanta, lo encontré genial que hayan hecho esto, y muy atractivo, muy bien hecho, muy bien logrado. Estoy fascinada, y además uno viene con tanto tiempo, puede leer, puede enterarse de muchas cosas. Varias cosas que decir. Primero, agradecimiento por considerarme en este grupo selecto de personalidad chilena en la historia de la cultura popular. Porque estamos aquí con mi compadre, que desde el mismo aporte les he estado un poquito más flaco, ¿sí? Pero decirles que uno agradece la intención, agradece el trabajo intenso. Yo siempre creí en este proyecto. La muestra es espectacular. Pienso que es un gran aporte que está haciendo la comuna también. Y espero que todo el público pueda venir a ver. Primeramente, por una recreación de los personajes. Y segundo, que cómo están hechos de tal manera que es casi real. La verdad es que el proyecto CERA me contactaron hace un tiempo, hace un par de años ya. Y cuando me mandaron la primera imagen yo quedé sorprendido, se parecía muchísimo. Y me ha sido un agrado poder estar trabajando con su equipo. Creo que tener un aporte cultural y turístico en Chile. O sea, la gente que venga a Chile, creo que sería una buena atracción venir por acá. No tengo ningún reparo que hacer. Al contrario, felicito al creador de esta imagen. Es muy divertido. Es espectacular, muy novedoso. Y viendo los diseños prácticamente de tamaños originales y su vestimenta, todo. Felicitaciones a los organizadores, realmente espectacular. Están todos muy bien logrados. Y cuando me hicieron el paseo, antes de la inauguración, realmente miré al suelo porque no... Fue difícil porque me acuerdo todos los días de él. Bueno, un gran aporte, una gran contribución a la cultura. Ya porque, bueno, pasa por distintas áreas. Tenemos la parte de los presidentes de la república, personajes históricos, personajes de la televisión, los santos, los poetas, chilenos... Gracias. Gracias.